Eso es. Entonces, ustedes tienen que saber, primero, por el problema que ustedes me reclaman, es porque no sabemos formar series, en este caso, estadísticas. Si podemos formar series estadísticas, estamos hechos. Entonces, por eso ustedes, cuando ven ustedes la serie mensual, es mensual. O sea, por eso digo, el mensual, por lo general, yo tomo lo que es, y ustedes toman cualquier libro, 30 días o 30.5, si quiero ser más exacto, en promedio, para trabajar a nivel mensual. Porque son los promedios de algunos meses del año, porque no quiere decir que, si está a un valor de 5, no quiere decir que toda la vida entra 5 al embalse. No, al embalse va a entrar 5, va a entrar 8, va a entrar 8, 10, 12, 1, 2, 3, dependiendo de la época lluviosa que tengan en la cuenca. Ustedes saben que en la cuenca llueve un año menos o más. Entonces, después dicen, toma la serie de enero, dice, en promedio, entra al embalse 15. ¿Por qué? Tomaron de los máximos, menos, tomaron, y eso es el valor medio que ingresa al embalse. Por lo tanto, en promedio, si quiero, el volumen que almacena en el embalse es multiplicado, ¿qué? La altura de lluvia, en este caso, ¿no es cierto? Sobre el tiempo, digamos, por el tiempo, me parece que es caudal por el tiempo, el volumen. Entonces, eso es lo que estamos indicando. Entonces, tú no puedes tomar 90 días, no puedes tomar. Tienes que tomar a nivel mensual, en este caso hablamos de mensual. Anual, a nivel anual. ¿Sí? Ahora, puede haber preguntas que te diga yo que sé, en dos días, ¿cuánto ingresó? Si en el primer día ingresa tanto, entonces yo tengo ahí sí tomar. Si en el primer ingresó tanto, el segundo día, porque dice, por día ingresa, entonces multiplico por dos días. Ya depende cómo quieres plantearte el problema o cómo quieres resolver el problema que te están planteando o que ves en el ente. No sé si tiene alguna pregunta más. No sé si está entendido, perdón. Sí, pero es que no entendía por qué era mensual, no más. O sea, pensé que era diario, por eso puse 90. Ya, mijo. Por eso yo te digo, o sea, lo importante es aquí, lamentablemente, bueno, es que yo cuando doy clases, yo, bueno, me busco en el profesor, digamos, en el pizarro, pero, ah, yo pongo ejemplos de series, sumamos, decimos, esta es la serie que trabajo. Yo acá, sí les expliqué ayer también igual la serie, ¿no es cierto? Cómo hacemos la serie anual. Son diferentes años, sumatorias o dividido por un uranio, y esa es la serie, porque las lluvias son diferentes en la cuenca. Son diferentes en la cuenca. Incluso el histograma que dibujamos, ¿se acuerdan? Baja, sube, suave, en promedio, entonces, cojo esto, es bueno. Entonces, una cosa es otra cosa más, tienen que saber el concepto de qué es un promedio y qué es una, qué es, perdón, este, la normal. ¿Eso sí saben qué es un promedio y qué es una normal? Sammy, ¿sabe qué es un promedio y qué es una normal? Sí. A ver, ¿qué es una normal? El promedio es la suma de dos, el promedio es la suma de, en el caso del ejercicio dos, era la suma de las tres entradas, dividido para tres, ese es el promedio. Ya, ¿y la normal? Uno de los valores de cualquier mes. No, 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 no. ¿Ustedes, ustedes que, digamos, estudiaron climatología? La normal, ustedes han escuchado que dice, por ejemplo, cuando el Inami da un pronóstico del tiempo, dice que, el Inami cuando da el pronóstico del tiempo y cuando ve que la lluvia, que la lluvia es súper intensa, pongamos en Quito hace tantos años, en el oriente, los ríos, los tres sacos. Y, ¿y qué dice el Inami? Dice, lluvió, yo que sé, 20 milímetros por arriba de la normal. O cuando el sequía dice, tiene un déficit de 10 milímetros bajo la normal. ¿Sí? Entonces, el Inami toma exactamente, y cualquier instituto de meteorología, hidrología, toma la normal como punto de partida para hacer un pronóstico. Pero no toma como el promedio. Y el concepto suyo que dijo que el promedio está muy bien, el promedio es eso. ¿Qué quiere decir el promedio? El promedio puede ser con el número de años que a mí me dé la gana. Es decir, pongamos, yo hago de tres años, otro de hace 15 años, otro de 20 años, otro de hace 50 años. Ese es un promedio. Pero la normal está basada en normas de la Organización Meteorológica Mundial, que dice, para tener, hacer una normal de una serie estadística, ya sea de temperatura, de lluvia, de caudales, como mínimo, ¿qué debamos tomar? ¿Cuántos años debe ser para tomar la normal? ¿Saben eso? ¿Sami? ¿Dande? Sí. ¿Cuál es el promedio que debe tomar mínimo para tener una normal? De años o de información. ¿Eso debían aprender en hidrometeorología? Sinceramente no me acuerdo. Ya, tal vez no se acuerda. Pero lo mínimo, de acuerdo a los conceptos meteorológicos, debe ser mínimo de 30 años. Incluso para hacer climatología, yo para hacer climatología tengo que tener mínimo 30 años. Si no, no puedo hacer meteorología. No puedo hacer, en este caso, hacer normales. ¿Sí? Entonces, una cosa, el promedio puede ser con cualquier número de años, como estamos ahorita haciendo dos años, tres años. Entonces, parecería que la normal es igual al promedio. No es así. En 30 años, sí es igual al promedio que la normal. Pero, si no 30 años, simplemente lo que hago es un promedio. Entonces, yo nunca puedo comparar un promedio con un valor que se da en un sector dado para decir que está fuera de lo normal o fuera de lo normal. Por ejemplo, nuestra temperatura, en promedio, la temperatura del ser humano, ¿cuál es la normal de la temperatura que debemos tener nosotros? A ver, Roberto, ¿cuál es la normal de la temperatura que tenemos nosotros? De 35 a 37. A ver, Sammy, ¿cuál será la normal de la temperatura de nosotros? La normal. ¿Cuál es la normal de la temperatura que tenemos nosotros? Por ejemplo, ahora que estamos con la pandemia, ¿cómo es lo que evalúa el médico? ¿A partir de qué? ¿De qué? De la normal de la temperatura del ser humano. ¿Cuál es la normal? La 37. ¿No es cierto? Es la normal. Si usted está en 37 grados, 36, 36, 35, esa cosa, estamos cerca a la normal, estamos, la normal sería 37 al final. ¿Eso qué es? Eso es bajo un estudio de N, gente que se encuentra de salud bien y toda esa cosa, el médico, todo eso, hicieron la investigación en medicina y dijeron, la normal de ser humano es de 37 en donde su temperatura es normal y ser humano está salud bien. Pero a partir de los 37, usted, si baja la temperatura, ¿qué tiene? Tiene problemas de salud, baja la presión, lo que sea. Más arriba de 37, temperatura alta. Por ejemplo, ahorita el COVID, ¿en función de qué hacen? En función de esa temperatura, dice, si va hasta más de 37, ya 38, esas cosas, ya son temperaturas extremas en donde ya usted tiene problemas de qué? De que está contagiado del COVID. ¿No es cierto? Entonces, esa normal lo hicieron bajo, ¿qué? Bajo un estándar de una información dada de cantidad de casos y para decir una normal tiene que ser tantos casos de estudio y en función de eso, fíjala normal. ¿Sí? Entonces, profe, la normal climatológica sería los promedios de datos climatológicos recogidos en 30 años. Correcto, correcto, exactamente. Solo ahí hablamos de normal. Pero yo, si es que tengo de 15 años, hago un promedio, ¿será normal? ¿Puedo tener la normal ahí? No. No, tengo solamente un promedio, nada más. Inclusive, en meteorología hay una situación que la OMM nos dice, ¿cómo tomamos los datos? Todos los años que inicia con uno y mes que inicia con uno, si de enero y 2001, hasta los 30 años, igual de diciembre, y exactamente, termina eso. O sea, incluso nos da así la OMM, es tan, tan estricta, la Organización Meteorológica Mundial, así de esa manera. Solo ahí hablamos de normales. Lo mismo es la OMM, o sea, yo no soy médico, pero yo hago una comparación para que entendamos que son una normal y todas esas cosas. Entonces, en el caso de nosotros, lo que estamos haciendo en trabajo es simplemente es un promedio para tener una serie representativa de ese sector en esos tres añitos, nada más. Pero si fuéramos a tener más información, como es que no tenemos acceso, entonces trabajamos con esto. Por ahí hay que entender que cuando yo hago climatología, ¿sí? Y hago cambio climático, yo tengo que trabajar con las normales. ¿Sí me entienden? Las normales. Climatología en cambio climático, trabajamos siempre con respecto a la normal. Para nosotros decir, ¿qué pasa con el clima respecto a la normal? O sea, por ejemplo, en el TENA, no sabe la temperatura, la normal, ¿cuál sería la temperatura? Yo creo que es de 24 grados, no sé, 25 grados, de pronto. Entonces, si hablamos, si sube la temperatura, más allá, ¿qué pasa? Está más arriba de la normal. Si baja, más abajo de la normal. Así de sencillo. Pero esa normal fue fijada en el estudio climatológico. Por eso hablamos de clima. ¿Sí? El clima ya tienes, el clima, ¿qué es? Ya son variables que están calculadas para cada sector y que ese es el clima, es una comportamiento normal de la temperatura. Hay un comportamiento normal de la lluvia, un comportamiento normal de la leofanía. Pero si va más arriba, ya es un comportamiento anormal. ¿Pero por qué? Porque puede haber influencia de otro elemento climático. Por ejemplo, yo decía yo, la temperatura en el TENA, por ejemplo, ustedes viven en el TENA, yo también vivo allá en el TENA, cuando estoy en clases. Entonces veo que hay días que son bien calurosos. Y de pronto cae una lluvia fuerte, ¿qué pasa? Baja la temperatura. Entonces, el clima en sí, es que, en este caso, hay una influencia de un elemento climático como la lluvia, que cae y hace bajar la temperatura. Entonces, ¿qué está? Influenciando sobre otro elemento climático. Entonces, son influencias de elementos del clima sobre otro elemento, al final, que es el clima mismo total. Entonces, esa lluvia le hace bajar la temperatura. En cambio, deja de llover, viene la época seca, ¿no es cierto? Ya no hay mucha humedad. En cambio, comienza a haber muchos vientos, entonces también influencia en el clima. Pero el clima, en cambio, es el comportamiento, prácticamente, llamamos en el caso normales variables, tomadas como normales en un sector dado del planeta. En este caso, el Tena, pues, ahí tenemos el clima del Tena, ¿cómo es? Todo el mundo dice, es caliente, ta, ta, ta. El clima de Quito, ¿cuánto es? Frío, ta, 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 ta. ¿No es cierto? Entonces, ahí hablamos de normal, incluso en temperatura mínima. ¿Cuál es la mínima? ¿Cuál es la normal de Quito en la temperatura media? ¿En la máxima? ¿Sí? Entonces, eso es más o menos. Para que entendamos un poquito lo que es las medias y las normales. ¿Alguna cosa más, muchachos? No sé si está claro ahorita explicado de esa manera. A ver, Kevin. Sí, profe, ya. Entonces, a mí me queda ahorita simplemente revisar lo que es la divisoria, que parece que estaba mal planteada la pregunta que me dicen, no recuerdo bien. Entonces, si es que en caso está eso, no hay problema. Yo les rectifico y también tienen su nota. Lo demás, pues, creo que está explicado y ustedes revisen ahí la solución del problema que yo les he dado. Ahí está la solución que está dada, pues, ustedes, pues, revisen y mejor estudien porque una parte de esa, como resolución al ir en la parte del examen, también está planteado para la, ya la próxima semana, mandar el examen del primer parcial, ¿no? Tampoco estamos atrasados, pero yo sé que estos días voy a, plantearles, la próxima les voy a plantear, además de tutorías, va a dar clases también. Entonces, de eso quiero que todos tengan ahorita, ¿cuántos están? Están ahorita exactamente siete. Pácticamente están todos casi. Sí, están todos. Ya. ¿Alguna otra pregunta, muchachos más? ¿Todo bien? Sammy, ¿alguna pregunta? Su trabajo, ¿cómo están avanzando su trabajo? ¿Cómo vas en el trabajo? Ahí todavía hay problemas con el QGIS porque todavía no he tomado SIG. Ah, chuta, ahí sí tiene que, tiene que ya, hay tutoriales en YouTube. Yo aprendí bajo, yo todo lo que, a ver, vamos a ver, ARGIS, ARVIEW, modelos hidrológicos, todos son tutoriales e investigación. Nunca tuve un curso de nada. Pero, sin embargo, he hecho bastantes estudios de estos muchachos a tomar, en este caso, en YouTube. Yo, para, justamente, QGIS, igual me bajé un tutorial de YouTube y aprendí el QGIS para, un poco, saber de qué se trata, ¿no? Entonces, yo también aprendo bajo ese sistema. Ustedes son más pilas porque tienen mayor habilidad en la parte, en este caso, digital, pues, van a aprender muy, muy rápido. Entonces, ahí sí ya, cada cual tiene que dedicarse a aprender sus cosas y hacer su trabajo. Asimismo, un poco, ya les comunico, para obras hidráulicas, tienen que saber un poco de AutoCAD. Porque nosotros, en el otro semestre, no sabían nada de AutoCAD, los muchachos, como en la universidad, tampoco les exigen el AutoCAD. El AutoCAD, para mí, es importante el AutoCAD. Entonces, también que se meta un cursito por ahí, en YouTube mismo, el AutoCAD básico, les ayuda muchísimo para dibujar una estructura, dibujar unos planitos, alguna cosa de eso. ¿Sí? Entonces, sí es bueno que sepamos del AutoCAD también, que es algo básico para algún ingeniero, digamos, en ciencias del agua. No, Fede. Sí, dime. Encontré un, ¿cómo hacer en Cuyis las isoyetas? ¿Para qué se visualicen? No sé si eso estaría bien para la precipitación media. Entonces, ahí les pasé el link a todos, porque el link que están haciendo es ir con tres pluviómetros. Compárale bien, está, está, claro. Yo te digo, el Cuyis y el Archis, lo que hacen es una interpolación lineal de las isoyetas. Pero tú tienes que... Porque ahí está, porque ahí está súper simple, porque estaba usando solo un mapa de un cantón, de cualquiera, de ahí solo cogía los puntos y triangulaba con un, transformándole en un polígono. Y ya, y ahí se acaba la precipitación media. No sé si le sirve a los demás. Sí te sale, sí le sale, exactamente. Pero eso corroboren y vean sobre el mapa de curvas de nivel y vean si es que está bien trazado o no. Pero los datos, o sea, yo les estuve buscando los datos y en la página de la universidad solo dejan sacar hasta siete días. Y ahí estoy buscando datos de los pluviómetros que están ahí cerca de la universidad. Pero esos no los tiene, solo los datos los tiene la universidad y no los tiene otro. Ya, por eso, ya le expliqué, tú llegaste a través atrasado. Ya hablé con Edgar, creo que me escuchó Kevin. Hablé con Edgar y Edgar dice clarito que ya les manda el link al muchacho que pidió la, que pidió la información con una copia a mí para que ese link, ahí ingresen a la universidad y ahí hagan la solicitud. Yo ya hablé con Edgar que por favor le dé los últimos tres años que tenga la parte de precipitaciones y temperaturas y todas esas cosas para trabajar. Entonces, hagan la solicitud. Él necesita tener eso para que les libere y que ustedes tengan la información. Y escuchó eso Kevin, creo que era el primero que estaba con la reunión. Entonces, hagan eso y ustedes van a tener su información, muchachos. ¿Sí? ¿Está claro? Listo, ahí subí el link del video de las isoyetas, para ver si les sirve. Está bien, gracias, yo te veo. Pero igual yo ya conozco, en el archivo también hacen lo mismo. Ya conozco, pero gracias también, igual veo. Háganle, muchachos, lo importante, así como tú investigas, hay que investigar. Así es el trabajo, hay que investigar. Ustedes van aprendiendo más todavía toda la, en esa misma materia. ¿Algo más? Bueno, muchachos, si no tenemos más de tutorías, pues, bueno, me queda solo una cosa que les dije, voy a rectificar o ratificar, de acuerdo a los conceptos, cómo le he planteado el problema, que me dije que está mal planteado la pregunta. Entonces, ahí, pues, yo rectifico, no tengo problema para ustedes. Eso es lo único que les debo en este momento. Y para eso justamente son las tutorías, porque nadie somos infalibles. Bueno, entonces, con esto vamos a, me van a regalar una hora exactamente, vamos a dar clases, porque estamos atrasadísimos si ustedes ven la situación. Porque mi idea es ir explicando totalmente todo, no solamente pasar de postidas por pasar. Exactamente para esto, exactamente. Entonces, me van a permitir, voy a dar clases una horita. Me regalan una hora, ¿estamos de acuerdo? Porque estamos todos, están sus siete. ¿Aló? Joao, ¿estás de acuerdo? Sí, prof. Ya, listo. Entonces, vamos a comenzar. Nos quedamos aquí, ¿no es cierto?, en lo que son las curvas IDF. Entonces, con los conceptos que ya hemos visto, pues, esperamos de que todo esto, pues, esté más claro, ¿no es cierto? Entonces, ayer quedamos justamente en lo que son las curvas IDF. Y decíamos que nosotros lo que hacemos es levantar igual. Por ejemplo, Edgar les va a entregar, no creo que les entregue tres datos. Edgar les va a entregar una serie de datos. Y van a ver que la estación automática está grabada, lo que ayer estaba revisando un poco de un mes, es que yo tengo como ejemplo que él me regaló para hacer unos, para hacer sí mismo, para enseñar. La estación automática parece que está entregando información cada minuto. ¿Qué quiere decir? Imagínense ustedes, durante una hora tiene 60 datos, ¿no es cierto? Durante un día tendrá, en este caso, pues, 3,600 datos. Perdón, es una hora, 3,600. Y un día tendrán 86,400 datos. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Justamente hacer las series. En este caso, sumar todo lo que es. Y, en este caso, va a ser lo que es, si es que es horario, pues, sumarán, en este caso, de 24 horas y tendrán el dato de lluvia de tal fecha, yo qué sé, del primero de enero del 2018, pongamos. Y así justamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí van a ver exactamente que las automáticas me van a dar información cada intervalo de tiempo que yo haya planificado. Para mi concepto, debería estar en tensión automática calibrada para que me dé cada 5 minutos. Exactamente. ¿Por qué? Porque yo realmente necesito, en estudios prácticos, necesito levantar información de 5 minutos, de 10 minutos, 15 minutos, 20, 30, 60, 90, 120, 720 y 1,440 minutos. Esos son los rangos que nos da la, en este caso, la Organización Meteorológica Mundial para levantar información y hacer el estudio de intensidades y, por supuesto, para llegar a determinar lo que son las curvas IDF o intensidad de duración y frecuencia. ¿Sí? Entonces, al final, 5 minutos. Pero si lo hacen cada minuto, pues, simplemente lo que va a pasar es que tengamos una información más sucinta. Y eso nos toca, en este caso, transformar a la información que yo quiera, si es que es diaria, si es que es horaria, todas esas cosas. Entonces, eso va a servir mucho lo que es para modelación hidrológica, por ejemplo. Pero, para la información hidrológica, si yo tengo datos solamente de precipitación y no tengo de caudales, entonces de nada me va a servir. Por lo tanto, si yo hago una modelación a nivel diario, yo tengo que tener a nivel diario de qué? De lluvia, a nivel diario de caudales, a nivel diario de temperatura, a nivel diario de velocidad del viento. O sea, es todo a nivel diario y en un mismo periodo de tiempo. Entonces, eso es lo que tengo que tener. Pero, al final, eso les va a entregar a eso. Y cualquier cosa, por ejemplo, ahí si no entienden cómo hacer las series, me llaman y un ratito abro el zoom y les doy la tutoría de esto. Excepto hoy a las 2 de la tarde que tengo, hasta las 5 de la tarde tengo hidráulica. Bueno, entonces miren ustedes, lo que acabo de decir es que este pliómetro, este grafica, o sea, grafica todo, no, al final, ¿no es cierto? Grafica la altura de lluvia en función de qué? En función del tiempo. Acá estamos, exactamente. Esta es una paja pliográfica, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver, aquí es del Inami, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí es el tiempo y aquí es, en este caso, la altura de lluvia. Máximo la altura de lluvia cae, ¿a dónde va? Hasta 10 milímetros. Eso está calibrado. Porque cuando yo hago una observación en una estación, a través de una probeta, que algún rato estaremos allá y saldremos de la estación esta del Inami, y ahí nos pediremos al observador que nos haga una demostración cómo mide la precipitación manual en una estación, ¿sí? Y por qué están estas fajas calibradas hasta lo que son 10 milímetros, 10 milímetros. Y acá en el tiempo, en cambio, 24 horas. Esta faja se coloca a las 7 de la mañana y se toma, se retira al otro día a 7 de la mañana. Conclusión, 7 a 7 son 24 horas. Entonces, nosotros ya tomamos como lluvia 24 horas de 7 de la mañana del día de ahora a las 7 de la mañana del siguiente día, ¿sí? Eso es 24 horas en la parte meteorológica e hidrológica, ¿sí? Entonces, cuando habla 24 horas, no es que es de 0 horas hasta 24 horas, sino de 7 a 7. De 7 a 7, ¿sí? Esas son las reglas de la Organización Meteorológica Mundial y, por supuesto, eso lo acata el Inami, que es un miembro de la OMM, ¿no es cierto? Ya. Ahora, esto, miren ustedes. Aquí, por ejemplo, lo vemos acá. Esta es de fecha. Esa es de, a ver, este es del, a ver, ¿de cuánto es este? Febrero de 2010. Esta es tomada en el 2010, una faja del Inami. Está el 25 de febrero de 2010. Aquí está la fecha. Entonces, lo que hacemos nosotros es simplemente, miren acá. Aquí se ha colocado la pluma para que mida, ¿sí? Para que grafique la precipitación. A medida que baja, ya vimos acá, en el pluviómetro acá, cae el agua aquí. Aquí hay, en este caso, un balancín. Entonces, esto, al caer el agua, hay un peso y este balancín, ¿qué hace? Comienza a moverse y a graficar esto. ¿Y qué grafica? Grafica esto. Cuando no hay lluvia, ¿qué hace? Simplemente el tambor ese de aquí, este, va girando en el tiempo. Al final, una vuelta, ¿será cuánto? Será 24 horas. Entonces, gira en el tiempo, ¿no es cierto? 24 horas. Entonces, va girando, 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 y de pronto aquí se produce un evento de lluvia. Por ejemplo, ese es del mismo oriente. ¿Qué pasa? Miren ustedes aquí. Este tipo de lluvias son lluvias convectivas, miren. Son lluvias de corta duración y de gran intensidad. Miren ustedes aquí. Por ejemplo, aquí estoy viendo, por lo menos que ha llovido, ¿cuánto? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 milímetros de llovido. Miren. ¿Y en qué tiempo? 10, más o menos, en una hora. Miren, esas intensidades son tan fuertes. Esos son lluvias de carácter convectivo, ¿sí? Vean, y acá otra lluvia igual de carácter convectivo. Es decir, lluvias de fuerte intensidad y de corta duración. Acá lo mismo. Fuerte intensidad, corta duración, ¿sí? Entonces, esas son, por ejemplo, fajas que están ubicadas en estaciones del oriente ecuatoriano. Entonces, se dan cuenta. Entonces, este tipo de lluvias son convectivas porque son lluvias de qué? De corta duración, acordarásen, y de gran intensidad. Y estas, son estas, para estas lluvias son las que tengo que ir yo qué. Las que tengo que diseñar las obras hidráulicas. Por ejemplo, las alcantarillas. Yo diseñaré para esta lluviecita de aquí. Para acá esta lluvia, o para esta lluvia. O para esta lluvia. O para esta lluvia. ¿Para cuál diseñaré? A ver, Kevin. ¿Para cuál diseño? Kevin, ¿estás ahí? Ya te fuiste, ¿no es cierto? No, profesor. A ver, ¿para cuál lluvia diseñarías tú tu alcantarilla? ¿Perdón? ¿Para qué lluvia diseñarías tu alcantarilla? De estas que estás mirando acá. ¿Para las que están bien sombreadas o para esta lluvia de aquí? Para las que están bien sombreadas. Exacto. Para las que están bien sombreadas. Estas son las lluvias que nos van a causar daños. Y estas son las que nosotros debemos protegernos. Nuestras estructuras. O nuestra ciudad. O nuestra casa. Por eso nuestras bajantes de agua lluvia en las casas deben ser diseñadas para este tipo de lluvias. Para que no se tapone las bajantes de agua lluvia en nuestras casas. Por eso a veces el ingeniero dice, a ver, acá pongamos una FI de cuatro pulgadas. El albañil dice, no, de dos pulgadas no más. Como a veces nosotros decimos, por no gastar en ingeniero, traigamos al albañil, al metro mayor no más. Y ahí está el problema que cada vez que llueve tenemos que estar barriendo arriba para que no se nos inunde la terraza, no se dañe. ¿Sí me entienden? Entonces el ingeniero, en cambio, hace estos diseños en función de esto. Define el FI de tubería de las bajantes de agua lluvia de las casas. En las alcantarillas de la ciudad, el ingeniero civil, el que, en este caso, el giró del agua, define el diámetro de la alcantarilla para evacuar esos caudales, que no cause daño, en este caso, a la ciudad. Entonces, miren ustedes, aquí estamos viendo exactamente qué tipo de lluvias estamos utilizando. Entonces, muy bien. Con este antecedente, ¿qué es lo que hago? Entonces, ¿qué se llama esto? Esto se llama un... ¿qué se llamará este? Este se llama un histograma. Se llama un histograma, miren ustedes. Un histograma, ¿por qué? Es de historia de la lluvia, en este caso, de este día. Solo en este día, ¿sí? Un histograma. Pero también este, como está dibujado, a través del pluviograma, se llama pluviograma. Entonces, histograma o pluviograma. Es el pluviograma que hablamos. Esto es lo mismo. Desde otro día, pluviograma. El comportamiento de la lluvia, como les dije, no es igual. Vean, miren. Vean. Por ejemplo, aquí, vean. Esa lluvia muy leve. ¿Sí? ¿Cuánto llueve aquí? Por ejemplo, aquí llueve 10 milímetros, pero ¿en cuántas horas? Una, dos, tres, cuatro, casi cinco horas, llueve apenas 10 milímetros. Acá, en cambio, miren, ¿en cuántas horas? Prácticamente en... A ver, ¿cuántas es de aquí? ¿Cuántas? Acá es una hora. En una hora llueve más de 70 milímetros. Miren lo que es eso. Entonces, en 70 milímetros, ¿qué quiere decir? ¿Un milímetro es igual a qué? En superficie. Un milímetro es igual a un litro por cada metro cuadrado. Anotarán eso. Un milímetro de lluvia caída en la superficie es igual a un litro por cada metro cuadrado. Entonces, miren ustedes. Si cae 70 milímetros, ¿sí? ¿Cuánto será? 70 litros que cae por cada metro cuadrado. Ya pueden imaginarse, un metro cuadrado de superficie y ahí cae 70 milímetros. Entonces, esas lluvias serán, en este caso, aquí estamos, el metro cuadrado, ¿no es cierto? Bueno, ya estamos. Aquí cae, en este caso, es un metro cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, aquí cae, en este caso. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Un milímetro, ¿no es cierto? Un milímetro es igual a qué? A un litro por cada metro cuadrado. Así de sencillo. Es la relación que tenemos. Perdón, aquí es milímetro, ¿no es cierto? Pongámoslo acá. Pongámoslo acá. Uno. Y acá. Y ahí estamos. Un milímetro es igual a un litro por cada metro cuadrado. Entonces, eso sí ha dado, creo, en meteorología, ¿no es cierto? Pero estoy simplemente indicando algo adicionales. Entonces, ustedes pueden imaginarse que durante una hora, ustedes simplemente cojan, a ver, digan, yo en una hora voy a poner 70 litros de un metro cúbico, ¿qué pasará? El suelo no va a alcanzar a absorber. Entonces, la mayor cantidad de agua, ¿qué va a pasar? Va a salir de ese metro cuadrado. Va a escurrir. Y eso son los que nos producen las inundaciones. O a su vez, lo que pasa es que la tubería siempre está bien incendiada. No alcanza a desaguar. Y esa agua, pues, corre por la ciudad. Muy bien. Entonces, esto. Ahora sí. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Basándome en esto, tengo que levantarme las intensidades cada qué? Cada intervalo que dije. Cada cinco minutos, ¿no es cierto? Cinco minutos. Mira, aquí es una hora cinco minutos. Entonces, vea. En cinco minutos está lloviendo, ¿cuánto? Prácticamente casi llueve 20 milímetros. Entonces, yo digo, pongamos. En cinco minutos me llueve, en este caso, ¿me llueve cuánto? Levantado acá, mirando, hago cinco minutos, me llueve. Yo que sé. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto sería? O sea, diez, más o menos, casi diez, casi quince. Ya, quince milímetros. Levantando la faja, dice que en cinco minutos me llueve quince milímetros. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía que era la intensidad? La intensidad decíamos que era igual a la precipitación sobre tiempo, ¿no es cierto? Eso decíamos que era igual. Entonces, precipitación sobre tiempo. Entonces, ¿qué hacíamos aquí? La precipitación es igual a quince. Pero nosotros tenemos que la intensidad se mide en qué? En milímetros por hora. Entonces, multiplicamos precipitación por sesenta. Entonces, sería aquí quince por sesenta. ¿Sí? Y en este caso, ¿sobre cuánto? Sobre cinco minutos, que es el tiempo. ¿Y a cómo sale la intensidad ahí? Ciento veinte. Entonces, me dice que llueve ciento veinte milímetros. ¿No es cierto? Ciento veinte milímetros, ¿por cuánto? Por hora. Durante cinco minutos. Eso me llueve durante cinco minutos, me llueve esta intensidad. Ya. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que, si ustedes, yo he levantado aquí, por ejemplo. Levanto, ¿no es cierto? Voy a ver, a ver, aquí es una hora, aquí es cinco minutos, y recono todo esto. En cinco minutos, ¿cuándo llueve? Llueve quince milímetros. Entonces, en cinco minutos, en este caso, me está lluviendo quince milímetros. Entonces, ¿cuál es la intensidad que se ha producido ahí en el sector? Intensidad es igual a la precipitación sobre tiempo. Entonces, multiplico, para tener milímetros por hora, necesito tener, ¿qué? Quince por sesenta sobre cinco. ¿No es cierto? Quince, más o menos, ¿no es cierto? Quince para cinco a tres, por seis, dieciocho. A ver, ¿cómo es esto? Quince para cinco a tres, seis por tres, dieciocho, ciento ochenta, pero no estoy mal aquí. Ciento ochenta. Ya. Entonces, llueve ciento ochenta milímetros por hora durante cinco minutos. ¿Sí? Entonces, de esa manera estoy levantando. Ahora, para diez minutos, ¿qué haré? Diez minutos es poco para más de un poquito acá, ¿no es cierto? Diez minutos, ¿cuánto lluvió? Llueve veinticinco milímetros. Entonces, intensidad es igual, ¿qué será? Igual. A las precipitaciones, veinticinco sobre diez por sesenta. ¿Cuánto vale? Yo que sé, no sé cuánto salga. Esto llueve en cuanto, durante quince minutos. Y así voy levantando las intensidades de cada una de las franjas, en este caso. ¿De dónde, dónde hubo, dónde, dónde, dónde debo tomar esa información? ¿Dónde está la mayor cantidad de lluvia? En este caso, que sea el tipo de eventos. En este caso, busco que se llama la línea de máxima pendiente. Miren aquí, prácticamente la pendiente es noventa grados, ¿no? Miren, porque es una lluvia tan fuerte, miren. Está así, así, graficando. Entonces, es la cantidad de lluvia que está cayendo y va graficando ahí, ahí. ¿Sí? Entonces, acá. También puede ser acá. Aquí puede ser. Sí, puede ser también, pero acá va a llover menos de cinco minutos. O sea, coge cinco minutos y acá llueve apenas punto uno. Aquí. ¿Sí? Pero acá, sin cinco minutos, me está lloviendo aquí. Imagínense ustedes esto. Entonces, siempre busco cuál. La línea de máxima pendiente. ¿Sí? Aquí. Puedo buscarme aquí. ¿Sí? Aquí no, porque acá tengo mejores lluvias. Acá más lluvias más fuertes, ¿no es cierto? Y ese sería de un día. El siguiente día que hago, también igual levanto. ¿Dónde levantaría? Aquí no levantaría. Porque acá la lluvia está un poco, miren, en una hora llueve apenas diez minutos. Acá, bueno, en noventa minutos llueve diez minutos. Pero en cinco minutos, miren lo que llueve aquí. Casi más que acá, ¿no? Cinco minutos sería este y acá. Llueve casi veinte minutos. Perdón, veinte minutos en cinco minutos. Entonces, acá sería veinte. Y volante. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo que hago es levantar información de las fajas diarias. En este caso, de un año. Entonces, me hago una serie de cinco minutos para todos los años. Y luego, ¿qué le hago? ¿No es cierto? Luego levanto para diez minutos de todos los años. Y veinte, quince, todos los años. Y ese es un momento. Entonces, de todo el historial, ¿qué hago? Luego, cojo los máximos de cinco minutos y tengo un solo valor acá. Tendría un solo valor, ¿sí? Tendría un solo valor acá, para cinco minutos. De todos los años. O sea, igual, es aquí en cambio, genero los máximos, máximos. Voy a traer. Los máximos, ¿sí? Los máximos. Entonces, este valor, este valor de máximo de cinco minutos. Luego este valor de diez minutos, esa cosa. Son, mejor, una serie estadística con los cuales yo voy a generar lo que son las curvas de intensidad, duración y frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a generar, tomar un solo valor máximo de lluvia durante cinco minutos de la serie estadística de esa estación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el año dos mil quince, he levantado cuántas fajas. Si es que son fajas del oriente, de pronto hay todos los días llueve. Me he levantado trescientas sesenta y cinco fajas, ¿sí? De un año. Y, consecuentemente, de esas trescientas sesenta y cinco, tengo que levantarme para cinco minutos la intensidad. Tendré trescientos sesenta y cinco valores de cinco minutos. De esas trescientas sesenta y cinco, tengo que tomar el máximo valor y tendré un solo valor por año. Y así sucesivamente. Entonces, si tengo quince años, tendré que levantarme. Al final, tener quince valores de cinco minutos. Quince valores de veinte minutos y así sucesivamente. Con esos valores, voy a hacer lo que son ya los análisis, lo que se llama análisis de frecuencias. Entonces, de esta manera, yo lo que hago es buscarme las fajas que tengan mayores intensidades. Y en función de eso, pues...